Los dragones de Komodo, o Varanus Komodoensis, son bestias especialistas de la estrategia de emboscada y del ataque preciso, mostrando una corpulencia y poderosos músculos que le permiten desarrollar su trabajo con soltura, agilidad y extrema violencia. Estas bestias cuentan con un potente sentido del olfato y gusto, que se activará, curiosamente, con la lengua, la cual irá rastreando, a contracorriente, el flujo de aire que deje muestras claras de la presencia de carne fresca, pero incluso de carroña, pudiendo detectar su potencial alimento a 12 kilómetros de distancia, gracias a su lengua bífida, que irá a captar con precisión las moléculas emitidas como estímulo, pero donde lo más fundamental será la eficacia de un órgano auxiliar que tiene, el cual es extremadamente sensible y también potente, llamado Jacobson. El dragón de Komodo, o varano de Komodo, cuenta con varias ventajas para ganar cualquier encuentro, que se irá a resumir en un eficaz ataque, a pesar de parecer muy pesados, son bastante ágiles, pudiendo incluso llegar a correr distancias cortas de 20 kilómetros por hora, aplicando así el factor sorpresa. Tienen una poderosa cola, que lo utilizarán salvajemente, para intimidar, o incluso dejar noqueado, a su objetivo, unas garras grandes y afiladas, y también unos dientes especialmente diseñados, para desgarrar a sangre fría, a sus presas con tan crudo impacto, demostrando así, su apetito insaciable o voraz, llegando incluso a tragarlas enteras, desde lo más elemental, como un tiburón bebé, ya muerto, varado en alguna playa cercana, a su territorio, en la isla de Komodo, en Indonesia, pero también, pasando por presas intermedias, como un mono, pero incluso, otras de mayor tamaño, pero su mordedura, y lo que trae consigo como efecto, en sus víctimas, será la principal arma fulminante, que lleve luego a la derrota, donde, su saliva es altamente venenosa, con un total, de 57 poderosas cepas bacterianas, que serán inyectados con los dientes, pero donde, las víctimas, antes de morir por envenenamiento, será principalmente por desangramiento, llevando el proceso, hacia una lenta agonía, bastante cruda, descrita, a través de imágenes de fuerte impacto visual, demostrándonos así, que cuando la naturaleza salvaje, ha de ser implacable, los códigos de moralidad, solo quedarán asentados en el terreno humano, porque detrás de la imagen de un dragón de Komodo, y su tan crudo impulso de ataque, está el futuro incierto del lagarto, más monstruoso del mundo, que va dejando huellas su presencia, en las islas de Rinca, Gili Motán, Gili Dasami, Nusakode, Flores y Komodo. Tu pasión del mundo salvaje, es también su conocimiento, nuestra grata aventura. Suscríbete al canal, y por cierto, comparte el contenido. ¡Gracias!